El mundo trata a los niños pobres como si fueran basura, a los niños ricos como si fueran dineros y a los del medio, a los que no son ni pobres ni ricos, el mundo los tiene bien atados a la pata de un televisor para que desde muy temprano acepten como destino la vida prisionera. Mucha magia, decía Galeano, y mucha suerte tienen los niños que consiguen ser niños. Y dicen las personas expertas en infancia que el hecho de que haya niños y niñas no implica que haya niñez. Y eso es una tarea que nos toca abordar para que haya magia y suerte en la vida de todos los niños y de todas las niñas. Porque la niñez es un derecho y desde luego un factor relevante para que el presente y el futuro sean una realidad que merezca la pena ser vivida y no una gincana de obstáculos en las que las mochilas de esas niñas y niños no puedan ser nunca propias, en las que el peso de esas mochilas les impidan construir presente y futuro. Horre segatik, orain gonetan, elkarrekin Podemos taldearen eskutik, legezbesteko proposamenau estabaidatzen ari gara. Arartekok, administruazien jarduera oker edo irregularre i buruz herritarrek egiten dituzten kexak, eskariak edo konsultak jaso eta bideratzen ditu. Euskal Administrazioa en politika publiko eiburuzko diagnostikoak ere egiten ditu. Gainera, gomendioak egiten ditu politika horiek obetzeko. Erritarren eskubideak obeto babestu daitezen batezere. Erritar horiek egoera charrean gizartetik bastertuak edo bastertuak izateko arriscuan discriminatuta edo gizarte eskasián visibadida. Todas estas actividades son el medio para cumplir con uno de sus principales cometidos, que es la defensa de los derechos de las personas en relación con las actuaciones y políticas públicas de las Administraciones de la Comunidad Autónoma del País Vasco. Sabemos que el Ararteco tiene la mirada en la infancia, claro que sí, pero es suficiente. Teniendo en cuenta su cometido y sus funciones, consideramos que siempre hay margen a mejorar y fortalecer el ejercicio de las mismas. Su línea de trabajo, de evaluación de políticas públicas y su afección a la infancia, así como los factores de vulnerabilidad que les afectan. Porque el Ararteco cuenta con una oficina desde donde impulsa y organiza la actividad relacionada con la defensa y promoción de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Y, por tanto, existe ya experiencia acumulada de sobra en la temática. Pero es verdad que esta oficina hace anualmente un informe que debería ser libro de cabecera de todas las instituciones en Euskadi, pero que lamentablemente no lo es. Esperamos que la enmienda transaccional que hoy logramos suponga de verdad poner en valor... Resulta realmente difícil hablar con el nivel de volumen de conversaciones que tiene todo el mundo a mi alrededor. Perdón, intento continuar. Esperamos que la enmienda transaccional que logramos hoy suponga de verdad poner en valor la necesaria atención a todas las instituciones, a la infancia y a la adolescencia, a la institución del Ararteco y al rol que pueda jugar este en la defensa y promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Especialmente atendiendo a las recomendaciones que desde el Ararteco a día de hoy no son atendidas. Por ejemplo, sobre la situación de niñas y niños adolescentes extranjeros en la comunidad autónoma, informes que se vienen emitiendo desde el año 2005 o, por ejemplo, sobre las recomendaciones del Departamento de Empleo y Políticas Sociales que a día de hoy no se atienden. Nosotras entendemos que el Ararteco, la Defensoría del Pueblo, es un pilar fundamental en un Estado de derecho, un agente clave para el ejercicio de la ciudadanía. Y, por consiguiente, si no se atiende a sus recomendaciones, se están ignorando derechos y desoyéndolas. Creo que hoy, con este acuerdo, damos un paso importante adelante. Ponemos en valor que lo que hacen no es solo importante, sino preciso y es indispensable reforzar su trabajo. Pero no solo. Es que llegado el momento en que se termine de adecuar el trabajo de indicadores que se está realizando ahora mismo desde el Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, es indispensable darle un impulso a este organismo. Porque es ley, pero sobre todo porque lo reclaman los agentes que trabajan en infancia. Y es que lo he dicho muchas veces. En el caso de niñas, niños y adolescentes, por su especial vulnerabilidad en una sociedad fuertemente adultocéntrica, es indispensable que exista un entramado institucional fuerte y consolidado que se ocupe de sus derechos. Es necesario que existan instituciones que impulsen medidas legislativas, administrativas, instituciones que ejecuten políticas, instituciones independientes también que supervisen y evalúen lo que se hace. Es necesario que desde el Parlamento continuemos poniendo en valor los mecanismos de evaluación y supervisión, tanto internos como externos, y especialmente ante los datos que tenemos de vulnerabilidad y necesidades de la infancia a día de hoy. La pobreza y la precariedad tienen en Euskadi un impacto significativamente en las personas menores. Un 10,4% de niños y niñas entre 1 y 15 años sufre problemas básicos de privación, de los cuales un 3,5% lo hacen en la forma más severa. Los problemas básicos de privación se trasladan a que un 5,5% de la población menor en Euskadi no tiene acceso a ropa nueva. Un 5,6% no puede celebrar ocasiones especiales. Las carencias muy graves se traducen en que un 2,3% de menores en ese intervalo de edad no tiene acceso a comida proteínica cada día y que alrededor de un 1,5% tiene carencia de acceso diario a frutas o verduras o no accede a un calzado adecuado. Hay otras carencias que, si bien no afectan a las necesidades básicas, son significativas, porque tienen un impacto aún más destacado en el conjunto de la infancia en Euskadi. Entre un 8,4% y un 9,5% de los niños y niñas vascos no pueden invitar a sus amigos o amigas a jugar o a comer en casa o a participar en actividades sociales externas que tengan un coste económico, que son prácticamente todas. Pero la carencia más extendida es la imposibilidad de disfrutar de una semana de vacaciones fuera de un hogar, a la que no puede acceder más del 17% de la población menor de Euskadi en el año 2016. A esta realidad dura, seca, sobre cifras, hay que sumar otras que no son solo datos. Las llegadas de niñas y niños extranjeros que no están teniendo la adecuada acogida integral que determina la ley, las dificultades de acceso a la vivienda que tienen especialmente las familias con niñas y niños, la segregación en las escuelas, instituciones como la radiotelevisión pública vasca que graba a un joven menor de edad y lo emite sin pixelar, ni siquiera la cara. La envide suspendiendo RGI a familias que no tienen más ingresos ni recursos, pero sí niñas y niños que alimentar. La inexistencia de informes de evaluación del impacto en leyes que afectan a la infancia, que son todas las leyes que hacemos en esta Cámara. O un sistema de justicia, por ejemplo, que no tiene en cuenta a los niños y niñas debidamente, ni en lo meramente físico como en los espacios de atención, ni desde luego en los propios procedimientos o formación o acompañamiento profesional en distintos ámbitos. Seguro que si dedicamos un minuto a pensar, a todas se nos ocurren muchas más circunstancias en las que la infancia precisa de ser atendida mejor y más adaptada a sus necesidades. Es por ello que para nosotras esto no es una iniciativa puntual en el Día Mundial de los Niños y tampoco el nombre de un pacto preocupado por la natalidad más que por dar soluciones. Para nosotras la infancia tiene que ocupar un lugar central en la agenda. Es por eso que hemos presentado diferentes iniciativas que ya conocen. La creación de la ponencia para abordar de forma profunda la violencia hacia la infancia y la adolescencia o el acuerdo que logramos para algo tan obvio, pero tan ausente, como implementar el principio legal de incorporar el interés superior de la infancia en todas las políticas públicas sin excepción. Acuerdo, dicho sea de paso, que parece que algunas y algunos se resisten a cumplir, pero seamos positivas y pensemos que siempre hay tiempo para cambiar, corregir, revertir errores y seguir construyendo. O eso esperamos. Adi Egongo Gará. De cara a la presentación anual que hace el Alarteco de sus informes, ya manifestamos que considerábamos que las vulneraciones de los derechos que afectan a la infancia tenían que tener un lugar central. Por ello, y por primera vez a solicitud de nuestro grupo, el Alarteco tuvo ocasión de presentar su informe de manera específica y pudimos debatirlo. Tras esa comparecencia y después de ampliar y consolidar la información que ya manejábamos, hoy nos reafirmamos en la necesidad de fortalecer su rol para la evaluación constante de la situación de la infancia y, en concreto, de las políticas públicas y de los factores de vulnerabilidad que les afectan. Nos damos por satisfechas con el paso que hoy damos en este acuerdo unánime, que si bien no es lo que nos hubiera gustado, desde luego es un compromiso político de todos los grupos de esta Cámara que seguiremos de cerca para ver cómo se implementa. Hemos alcanzado un acuerdo y, aunque, como decía, es un buen acuerdo, nosotras nos quedamos con algo en el tintero, que es el compromiso para dotar de recursos económicos que resulta indispensable para que este acuerdo sea posible. No hemos logrado en torno a ese punto, nos deja preocupadas, pero nos vamos a ocupar y, desde luego, en el tiempo presupuestario que se abre a partir de mañana estaremos pendientes de este tema. Entre los puntos acordados quiero destacar, si bien no les voy a leer el conjunto de la iniciativa, los dos primeros puntos porque creo que son fundamentales, ya que apuestan por fortalecer funciones que nosotras entendemos estratégicas. El Parlamento insta o solicita al Alarteco, más bien, que fortalezca la evaluación de las políticas públicas y los factores de vulnerabilidad que afectan a la infancia y solicita también que se refuercen las acciones a través del Consejo de la Infancia y la Adolescencia para asegurar que la voz de las niñas y los niños está presente también en las actuaciones del Alarteco, cuestión que dio mucho de sí en la comparecencia que tuvimos hace dos semanas. Hoy, de nuevo, nos felicitamos por el acuerdo y agradecemos, sin duda, la generosidad de todos los grupos de esta Cámara para aprobar esta proposición con un acuerdo unánime. Ha costado, pero ha salido, y es para estar satisfechas porque hoy, de facto, damos un paso adelante. Estaremos atentas para que no se quede en una simple declaración de intenciones. Vesteriques, Míez Carval. Te recuerdo.